Hola, soy Javier, estoy en el canal de Audiofilos y Locos y os recomiendo que os hagáis socios de Patreon, porque siendo socios de Patreon tendréis muchísimas ventajas. Yo mismo, a la semana de hacerme socio, tuve un premio, un sorteo. Vais a tener muchísimas ventajas y además vais a ayudar al canal. Así que, haceros de Patreon. Gracias. Gracias. Bienvenidos a la segunda parte de la preliminar de la batalla por Britania. En este capítulo, vamos a tener la prueba de agilidad. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan bien articulado? ¿Qué tan buen ritmo pueden tener estas bocinas? En este disco, vamos a oír el extracto que se llama Four Brothers, de Lars Estrand y los Four Brothers. Es un grupo sueco. Esto es una compañía sueca que grababa músico sueco. Y los nombres de los Four Brothers son impronunciables para mí, pero Lars Estrand fue un vibrafonista. En este track, hay piano, saxofón, contrabajo, batería y Lars Estrand tocando el vibrafono. Ahora, quiero que prestemos atención a algo bien importante. El vibrafono es como una marimba, pero cada tecla está hecha de placas de metal. Por debajo de esa placa de metal, generalmente hay un círculo dentro de una pipa, como si fuera la pipa de un órgano. Y esa lengüeta está totalmente oscilando constantemente para añadirle vibrato. Y hace que el sonido se esparza más fácilmente y le da un carácter más lujoso. Tú puedes encender o apagar el vibrato. Cuando estemos escuchando, quiero que presten atención al vibráfono. Cada nota debe ser lo más pareja posible e igual a la otra. No debe haber un salto de notas donde una suena más fuerte que otra. El vibráfono es un instrumento que si estás en un teatro o en un lugar donde está bien grabado, todas las notas deben sonar iguales. Si estás escuchando unas notas más fuertes que otras, estás escuchando algún tipo de resonancia que es producto de la bocina en sí. También el bajo, el contrabajo. No traten de encontrar un boominess ni un bajo así muy exagerado. Lo que queremos es escuchar la nota. Escuchen si pueden oír el dedo rozando la cuerda cuando hace el piscicato. ¿Qué tan claro se oye eso? Y además de eso, el piano en esta grabación está un poquitito retirado. Casi no se oye. Miren a ver qué tan fácil pueden escuchar el piano. El saxofón y la batería dominan un poco en la grabación. Los platillos de la batería se van a escuchar más fuerte generalmente. Y también el saxofón. El carácter del saxofón cambia de bocina a bocina. Y otra cosa es que, como en la primera prueba, que también cada bocina puede separar los instrumentos y ponerlos en su lugar. Espero que les guste esta prueba y déjenme saber cuál les gustó más. Voy a también poner una encuesta para que voten por su bocina favorita en esta prueba de agilidad. Para hacer esta prueba, estoy grabando con una Olympus LS14 en formato WAV A2496. Amplificador PassLab 150.8. Lumix G9. El micrófono, por supuesto, no lo voy a usar. Toscadiscos Fairchild, modelo 412, con brazo ESL. Y Fono Captor Miyajima Saboteng. Preamplificador Azure Research LS16. Preamplificador de Fono Custom Made, por Steve Berger. Transformador Activo Pre-Pre, con su Power Supply aquí abajo. Y ya, estamos listos. Todas las bocinas van a estar en el mismo lugar y también la grabadora. Pero sí tengo que controlar los niveles de sonido porque algunas son más eficientes que otras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.